Hola, mira, ¿veis esto que tengo aquí en el objetivo? Pues es, ¿lo ves? Pues mira, esto acaba de pasar ahora mismo, mirad Bueno, esta es una pequeña introducción antes del vídeo, ¿vale? Ahora mismo estamos en el rastro, mucha gente, ¿veis que me...? Me mola, me mola No estamos en el rastro, estamos en el rastro Es la parte donde se encuentran las basuras que... ¿Basuras? Todo en grogollas Me he encontrado esto, ¿vale? ¿Y lo he comprado? ¿Cuánto va a costar esto al final? Yo tampoco, pero 2-3 euros O dirás que esto, a ver si no lo tiro al suelo Está un poco rayado, pero son lentes, ojo de P Estas ahí dentro del vídeo, o sea, me he comprado esto en el rastro Y vamos a hacer un vídeo probando estas lentes en el móvil Y grabando con ellas algo de skate A ver esta, es igual que esa ahora Es parecida, pero esta me raya porque esta hace un poco de efecto maraca Uff... Además, más que el iPhone, bro, porque la... El iPhone es... Vale, vale, ya está, ya está El iPhone es 0.5 y esta es 0.4 Pues esta es... 235 grados ¿Cuál es la cámara? O sea, ¿qué? Ahora, ¿qué tal se ve? Uff... Enrayado Esto en medio Habrá que limpiarla... Está guay, ¿eh? Se ve guay Te lo juro, bro O sea, se ve increíble Ah, vamos a probarla, ¿vale? Vamos a volar la calidad Ahora mismo estoy utilizando el iPhone Como habéis visto en las tomas de Diego Estoy utilizando mi móvil Con una de las lentes que he comprado en el rastro El rastro ojo El rastro ojo Que he tenido que utilizar una aplicación en el móvil Para poder quitar el estabilizador Porque si no, se veía muy mal Y al quitar el estabilizador conseguimos este efecto A ver, podéis hacer como... ¿Y grabar 4K? 4K, 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 4K 4K, 4K, 4K A ver, yo estoy Lo que pasa es que... Está en espíritu Está en espíritu Estás en espíritu Siempre el alma aquí, bro El mejor vídeo para celebrarlo Que un vídeo grabado en modo antiguo Está guay, ¿no? Estás rememorando, ¿no? Rememorando Es que antes grabábamos así un poco Con el ojo de feta Y fue todo chungo Así que nada Vamos a probar este objetivo También te digo Yo voy a hacer un flip Y un 50, bro No voy a hacer nada más Bueno Porque ya has mucho tiempo sin patinar Me he hecho un flip ahora, bro Y por poco yo Venga, voy a grabarte un flip así Pero te lo grabo slow-mo, ¿no? Como si... A ver, ojo Me gustaría ver a Jimmy Cómo se vería con esta cámara Jimmy se ve bastante fresco, ¿eh? Con esta cámara Voy a intentar grabarte el flip Rollo súper desde abajo Ya que tengo un súper objetivo aquí Que te cagas ¿Qué tabla llevas, por cierto? En este caso no es serruba No me jodas, tío ¿Cómo que no llevas una tabla serruba? A mí también me las enviaron Las de Panzer, ¿no? No te lo he dicho, bro Pero estoy por patinar Cabrón, me he asustado Me he asustado Está guapa Está guapa la Panzer, ¿eh? Mola, tío Me mola, me mola Da igual, está guapa ¡Eh! ¡Bueno! ¡Bueno! Es como que con esta cámara Me siento en los tiempos antiguos, ¿sabes? Bueno, estamos en los 90 ahora Ahora mismo estamos en los 90 ¿Qué pasa? Ah, típico, ¿no? Ah, vale, como ha hecho el flip Vale, vale, vale Y ahora hay que hacerlo otra vez porque voy a hacer un tres pop ¿Cómo? ¿Un tres pop? Vale Pero freestyle incluso ¡Fest trail! No, increíble, increíble Sí, claro, típico ¿Cómo que me matas? ¿Cómo que me matas? ¿Sabes por qué no te ha salido? Pues estabas a contra luz Hay que hacerlo Un recule raro, pero... Está bien, está bien Escucha, me molaría que grabaras el park ochentero total Es como una música... Así como hippie, ¿sabes? Un poquillo Más hippie que yo ahora mismo Sí, 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 más hippie que tú Flow hippie, lazo Qué guapo está el vagaparto Además yo, que hacía tiempo que no venía Tan como ganas de verlo Si venís por Zaragoza Es totalmente obligatorio Que vengáis a ver el vagapart Por favor Hostia, ¿sabes lo que me he dado cuenta ahora mismo? ¿Qué? Que voy en manga corta Y hay nieve Nego frío Hostia, tal cual, bro Estoy en manga corta Y tenemos nieve Es una locura, bro Bueno, más que nieve Es hielo de pescadería Bro, tienes 10 minutos Para grabarte cosillas, ¿vale? Porque yo en 10 minutos me tengo que ir ¿Qué vas? Te dejo con los chavos Es que me tengo que ir a comer con la madre de Ana Entonces, pues, va Me molaría que hicieras Me molaría un croquet ahí Ahora, ¿tú te vas? Porque tienes que irte Si, bro Pues nada, tío Tranqui Yo voy a grabarme con este juego de peli Ya verás el vídeo Ya lo vemos la semana que viene Que igual lo vuelva a otro vídeo No lo sé, no lo sé Pues se demolaría Pues se demolaría Se demolaría Bueno, se nos ha ido el cámara Nada ¿Haces el cámara tú? Venga, va Quizás estéis viendo que el vídeo tiembla demasiado Es que normalmente grabamos con el móvil Y el móvil tiene estabilizador Entonces, ahora el estabilizador lo hemos quitado Y nos estamos dando cuenta Que somos unos panolis Unos necesitados de la tecnología Vale, mira, eh Quiero que lo grabes súper anguloso Porque voy a intentar hacer esto Vale Está bien Está mola, ¿no? Sí Repítelo por si acaso Imagínate que termino la barandilla Pero se me va la cama Se me va aquí a la charca de las ramas Vale, vale, vale Está de prueba, es que hay que probar Vale Esta barandilla siempre me da mucho miedo Hay veces que me la hago a la primera Pero es que da miedo la mala Al que pierda, vale Al que pierda, vale Al que pierda, vale Yo me he perdido Al que gane Vale Venga, va Al que pierde Invita a comer al que gana ¿Sí? Sí Vale, ya gano Vale, cabrón Era el que ganaba El pedro de papel tijera, ¿no? ¿Qué? Hostia, yo pensaba que era el truco No, me metí el final No, no, tal barro No, no, tal barro Bueno, una comida embaraza Vale, gente Hemos terminado la barandilla La verdad es que aún no sabe de truquillos Está bastante bien O sea, pensar que esta barandilla No es algo que te hagas por los días Y a mí la barandilla me da miedo Eh, ¿qué hacemos? Flip Flip nose manual Un manual flip manual Así cambiando un poco Oh, 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 oh Me gusta, no Dale, va ¿Y ese revés no revés? Porque quería hacer Bien Vale, chicos ¿Qué os parece? ¿Nos vamos un poquito al nido A patinar ahí con el ojo de pez? Sí, vale Venga Pues vamos un poco al nido A probar el ojo de pez A ver qué tal se ve allí, ¿no? Es que tenemos que hacer cosas Así que let's go Vale, gente Pues ahora mismo ya estamos en el nido Y estamos aquí con Rafa Que va a patinar También estamos con Jimmy Que está aquí ¿Qué pasa, Jimmy? ¿Cómo estás? Eh, qué naricita más húmeda Rafa, ¿estás preparado para patinar un rato? Le damos caña Y bueno, si os preguntáis ¿Dónde están los demás? Eh, pues típico Están haciendo finger, ¿vale? O sea, mirad esto ¡Holo! ¡Qué calor tenéis aquí, chaval! ¡Venicia, venicia! Vale, hombre Pues está bien para empezar Tengo que decir Las tomas que he estado viendo La sensación que da este objetivo Como de los años 90 O los 2000 ¿Sabes? Está guay Está guay en ese Como los rebordes negros que tiene y tal ¿Vale? O sea, que está guay Está guay Ojo, ojo Yeah Está guay Dentro de lo malo Porque como tiene imperfecciones A los laterales, ¿no? Rafa dice que lo que se está viendo aquí alrededor Se llama aberración cromática Pues dentro de lo malo Muy 2000, ¿no? También habéis visto en el vídeo Que me he comprado dos ojos de pez, ¿vale? Uno de ellos es el que yo tengo puesto Y otro de ellos es este, ¿vale? El problema es que Aunque este Creo que es mejor Porque se ve muy mal O sea, lo hemos limpiado Lo hemos desmontado Pero se ve Se ve exageradamente mal, ¿vale? No sé O sea, no Bueno, de hecho, mira Se me está viendo O sea, hace más ojo de pez, ¿sabes? Pero se me No me gusta Porque se ve como muy desenfocado, ¿sabes? Bueno, vamos a meter ahora mismo El estabilizador de Rafa Entonces Con esta zapata que tiene aquí en la mano Enganchamos el móvil aquí ¿No? Digamos Y se ve mucho mejor ¡Ah! 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 Bueno, bueno Hay que decir Hay que decir Que es tu segundo Flipchart de tu vida Y el primero que te la vas a sacar Hace escasa media hora ¡Ah! 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 ¡Ah!